Con Bárbara Botello, realmente yo estoy emocionado de la posibilidad de entrevistarte Bárbara. Tenemos una historia larga, hemos tenido altibajos en una relación, digamos personal y profesional, pero tú eres una mujer que ha protagonizado parte importante de la vida política de Guanajuato y de León en los últimos, casi en la última década y media, quizás un poco más. Y me parece muy importante conocer tu punto de vista sobre varios temas. De verdad es que te agradezco que nos recibas. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de poder comunicarme, pues no solamente con los leoneses, con todo el estado de Guanajuato. Te decía que son, según mis cuentas, 17 años de carrera política. Empezaste siendo regidora en León, en la oposición siempre, con el PRI muy complicado en Guanajuato. Has logrado hazañas políticas indiscutibles, como esa recuperación para el PRI de la presidencia municipal en 2012. Y yo te preguntaría, ¿cómo valoras ese tema? ¿Cómo ha cambiado tu vida por haber entrado a la política? ¿Y qué le has aportado tú? ¿Y qué te ha quitado también a ti la política? ¿Cómo te sientes hoy? Bueno, me siento muy contenta. Seguramente en todos estos años he cometido errores, pero también aciertos. Sin embargo, me siento muy afortunada, primero, de como mujer participar en la vida política, haber abierto brechas, porque la mujer en aquella época, cuando yo estudié Derecho en Guanajuato, pues realmente no era muy participativa en la vida pública y en la política. Y yo empiezo a participar desde la política estudiantil, con un gran interés de participar en la política de partido. Me interesaba mucho lo que hacían los partidos políticos. Y bueno, empiezo como propiamente secretaria general del partido, después como regidora. Fui la primera candidata del PRI a la alcaldía en León, la primera presidenta municipal. Y obviamente, pues una gran responsabilidad, porque al ser la primera, todos los ojos están encima de lo que tú haces. Y obviamente la política es muy diferente para los hombres que para las mujeres. Primero porque en la sociedad la política es una actividad de los hombres, no de las mujeres. Y en mi municipio, es un municipio que todos sabemos muy conservador, pues la propia familia o las amistades como que no veían oportuno que yo participara en la política siendo abogada, una abogada que afortunadamente tuvo siempre mucho trabajo. Y que yo desviara mi tiempo y pues la oportunidad que tenía con tanto trabajo de ir a la política. Entonces, siempre ha sido contracorriente. En la política, pues obviamente a las mujeres nos cuesta más trabajo, porque en aquella época nosotros servíamos para acompañar al candidato, para salir en la foto, para poner calcomanías, entregar publicidad. Y yo quise participar ya activamente. Y empecé pues a señalar mi propia personalidad. Es así, una personalidad que siempre llama las cosas por su nombre. Me acuerdo que mi papá me decía que era muy fácil saber si yo estaba contenta o enojada, que mis fobias y mis afectos eran muy claros. Así que eso era muy complicado en la vida, porque había que adaptarse a muchas cosas. En la vida y en la política más. Y más en la política. Sin embargo, pues es muy difícil que cambies. Mi papá muere y yo me dedico de lleno a la política, aparte de mi profesión. Bueno, pues mi profesión de abogada me lleva a litigio. Y bueno, pues ahí siempre está uno luchando por ganar, por decir las cosas como son. Entonces, pues no podía ni en mi vida personal ni en la política ser diferente. Entonces, pues en el propio partido empecé a tener diferencias, porque si algo no me gustaba yo lo decía. Yo quería posiciones, yo no quería ir a hacer bola o a salir en la foto. Yo quería participar. Entonces, fue difícil, sin embargo, fuimos abriendo brecha. No era una mujer fácil de manipular o de convencer. Entonces, pues empiezo a tener adversarios. Y empiezo a entrar a la política ya de lleno. Y creo que era una gran satisfacción poder lograr, no sé, cambiar un presupuesto, presentar una iniciativa a nivel municipal que pudiera llegar a aprobarse. Y me gustó mucho de esa forma participar. Entonces, fui al PRI. Preguntarte algo, porque creo que tiene que ver con lo que vas a decir. O sea, ser oposición o ser alguien que va creciendo en la carrera política, ese tipo de actitudes te ayuda. Te ayuda a ser combativa, te ayuda a no dejarte. Pero luego llegaste a ocupar posiciones de poder. O sea, ser tú la cabeza. Y la primera fue el PRI estatal, ¿no? Así es. Y después, quizás la segunda más importante, o quizás la más importante, la presidencia municipal de León. Cuando estuviste en esos cargos y a ti ya te tocaba coordinar un equipo, ¿seguiste peleando, seguiste manteniendo esa actitud o cambiaste? ¿O no podías cambiar? Bueno, es difícil cuando yo me formé en la oposición. Tú lo estás comentando. Bueno, en mi familia soy la única mujer, son tres hombres. Entonces, también ahí estás siempre batallando, porque no eres a lo mejor como esperaba, ¿no? La niña que se dedica a la cocina, que le gustan las actividades propias de aquella época para las mujeres nada más. Entonces, ha sido difícil. Y llegas y ya tienes que ser conciliadora, ya tienes que aceptar que tienes que ser más tolerante. Entonces, no es fácil, pero tampoco puedes cambiar tu personalidad, porque eso te ha ayudado a lograr muchas cosas. Si yo permito que alguien llegara y me dijera, por ejemplo, no me gusta que una mujer a mí me ordene, entonces la información se la voy a dar a través del secretario del ayuntamiento, porque a mí me cuesta mucho trabajo. Si yo mantengo una actitud de, bueno, tienes razón, a mí no me informe, pues no. Entonces, tienes que sacar a veces... ¿Te pasó eso? Sí, claro. Y tienes que sacar también, como dicen la casta, y a ver, yo soy la presidenta y usted me tiene que informar. Entonces, no fue fácil, porque no están acostumbrados a que una mujer te dé órdenes. Si no es que des órdenes, que encabece un equipo, entonces sí tienes que gritar, tienes que decir. Y no está fácil, porque a veces les molesta. No, es que Bárbara me regañó. Si se lo hubiera dicho a un hombre, no pasaría nada, pero les duele más que una mujer lo diga. Entonces, no puedes tampoco cambiar al 100. Sin embargo, sí tienes que ser más tolerante, tienes que buscar el equilibrio. Algunas cosas, bueno, que yo no podía, porque era sumamente incómodo para mí, pues algunas gentes las tenía que delegar. Pero... Entonces, ¿tú crees que el hecho de ser mujer en la política mexicana, por lo menos hasta la altura que a ti te ha tocado el tercer cargo, implica una doble carga? Porque siempre está presente el tema de que eres mujer. Algo que a los hombres no les pasa, que se da como natural, a ustedes sí les pasa. Eso me parece muy importante reflexionar. Sí, claro. Es todavía muy complicado, no... Para empezar, bueno, a las mujeres les cuesta mucho trabajo entrar aquí, porque saben que van a meterse en su vida privada, nos van a exigir más, y pues van a hacer públicas muchas cosas que a lo mejor tú tienes guardado. Por ejemplo, mi vida personal, mi divorcio, que era un tema que vas a una junta y te preguntan, oiga, ¿pero está divorciada? Y a un hombre no se lo van a preguntar, ¿no? O te ponen un espectacular que dice, si no pudiste unir a tu familia, podrás unir a los leoneses. Las Barbies son para jugar, no para gobernar. A ver, pero creo que todo eso no te perjudicó. No. El espectacular de las Barbies particularmente generó una reacción en tu favor fundamental. Hasta de quienes éramos tus críticos, ¿no? Bueno, pero... Pero a lo mejor a ti, a nosotros, yo soy política, estoy acostumbrada a la crítica, al señalamiento, pero eres parte de una familia, de una sociedad que tus amigos sienten, les duele a tus hijos, ¿no? Entonces, sí es más complicado. Siempre nos preguntamos, creo que esto lo has respondido muchas veces, pero me gustaría que lo volvieras a pensar. ¿Por qué no hubo más mujeres en tu gavina? ¿Por qué esa batalla que tú libraste no le sirvió a otras para ir rompiendo el techo de cristal? Bueno, hubo muchas mujeres. ¿En primeros niveles? En primeros niveles, desgraciadamente a quien yo quería llevar de tesorera, me dijo que le pidiera permiso a su esposo. Entonces, pues era muy complicado aceptar que para empezar tuvieras que ir a pedir permiso. Entonces, pues no está preparada todavía para esto. Puede ser muy brillante profesionalmente, pero no estás preparada para asumir una responsabilidad. Otra mujer que iba a desarrollo social me dice, es que ahorita mis hijas son lo más importante. Bueno, yo tengo dos hijas y mis hijas son lo más importante en mi vida, pero era una oportunidad de hacer un gobierno diferente. Entonces, hubo apoyos, claro. Bueno, es la primera vez que hay un presupuesto tan grande para el Centro de Desarrollo para Mujeres. Yo hice el Centro de Desarrollo para Mujeres. No había unas instalaciones dignas para trabajar esos temas. Di toda la apertura, hice un consejo plural, un consejo de hombres y de mujeres con una formación ya en perspectiva de género. Abrimos todo eso. O sea, no es que no hayamos apoyado. Lo apoyamos con dinero, porque el presupuesto que tú le destinas a algo es la importancia que tú le das al tema. Ahí te lo digo todo. Yo creo que lo que ha marcado estos años de carrera política tuya es la presidencia de nuestra tele. Creo que es el cargo donde tienes más cercanía con la gente, más polémica. Estás expuesta todos los días, no pasa si eres diputada, no pasa... Creo que no es un secreto, le ha pasado también a otros alcaldes, quizás sin estas circunstancias que tú añades adversas. ¿Qué no harías hoy, después de que has pensado... Empezaste a hablar de mí no mucho, la atención de errores. O sea, tienes muy presente cosas que no repetirías. ¿Qué cambiarías de todo lo que hiciste en la presidencia municipal de León, si pudieras volver a tener esa propia oportunidad? Bueno, para empezar ya tengo la experiencia, te diría que la más importante de mi vida. Yo creo que el cargo más importante y que me ayudó a formarme más como persona y como política ha sido la presidencia municipal. Es el más alto honor que puede tener un ser humano, ¿no? Y tu ciudad, donde está tu familia, tus amigos. Aprendes muchas cosas que a lo mejor afuera no entiendes, ¿no? Porque es muy fácil de afuera decir, es que el recurso mándalo para acá, hasta la obra, pero cuando... Tú fuiste muy crítica de varios alcaldes. Yo fui muy crítica, claro. Pero cuando llegas te das cuenta que los recursos son muy pocos, que son muchas las necesidades y que tienes que ser muy cuidadosa con quien confías determinadas cosas. Entonces, ¿hoy qué haría? Bueno, pues con la experiencia que tengo, ser muy cuidadosa en el tema de poner a los mejores perfiles, personas, pero gente comprometida. Porque puedes tener personas que son muy capaces, que tienen experiencia, pero que no tienen compromiso y que no se atreven a tomar decisiones, ¿sí? Que les preocupa mucho defender ahí su posición y no quieren ser polémicos. Les preocupa más eso que el bienestar social. Yo quisiera gente más atrevida, personas que tuvieran un compromiso con su comunidad. Sería más cuidadosa de quiénes estarían a mi lado. Y lo que... ¿No quieres dar nombres? Pues no tiene caso, creo que toda la sociedad sabe quiénes son, ¿no? Hay temas como mi sucesión. Ahora entiendo, en una ocasión cuando alguien me platicaba que salió del Infonavit me decía no cuide mi sucesión, hay que cuidarla muchísimo. A ver, pero en la democracia eso es diferente. Se supone que ustedes gobiernan y se van. Ahorita no es el problema de que Márquez nos quiere dejar un heredero. Tú quisiste impulsar a Márquez. ¿Por qué los políticos mexicanos no se limitan al tiempo que les da la Constitución? Y luego que los ciudadanos... Cuando hay proyectos... Bueno, en mi caso era muy importante continuar proyectos. Pues yo he sido la presidenta municipal de León, de la historia de León, ¿qué más recursos ha traído para León? Que por primera vez reorienta el gasto social, el gasto público con un sentido social. Los panistas de 24 años olvidaron a mucha gente, a los pobres sobre todo. León se convirtió en cinturones de miseria. León no es el campestre ni es Jardines del Moral. Y todo iba para allá. Nosotros reorientamos el gasto público con sentido social. Llevamos las escuelas vanguardia. Le dimos una importancia que no tenía la educación pública. Llevamos los servicios a los leoneses, las plazas de la ciudadanía. Fue intentar una política diferente de que el gobierno llegara a la gente. ¿Querías que eso se continuara? Yo quería que se continuara eso, pero también las grandes obras. A ver, ahí está el distribuidor Benito Juárez. 650 millones de pesos, una obra que era importantísima para León. Y que por 20 años no la pudieron hacer. Porque no sabían por dónde el proyecto que se hace. Había intereses económicos ahí muy fuertes. Y que decían, los ricos de León aquí tienen todo. Entonces, les daba miedo porque si el X o Y no estaban de acuerdo con el proyecto, iban a tener problemas. Entonces, ¿qué hice yo? El proyecto lo hicieron en México. Vamos a hacer la obra. Y bueno, pues era una obra que no se iba a hacer en un año. El promedio eran dos años y medio, tres, para que termináramos toda la obra. Porque no había proyecto, no teníamos el recurso, había que pagar afectaciones. Sin embargo, bueno, pues yo luché porque todos esos recursos ya estuvieran apartaditos para León. Me metí de lleno a las afectaciones. La obra se inició sin que las afectaciones estuvieran todavía arregladas. Nada más por la confianza que tenían conmigo y con Martín Ortiz. Tu administración fue muy respaldada por el gobierno federal. Muchísimo. O sea, era la joya de la corona en Guanajuato. León y tú lo recuperaste para el PRI. Te apoyaron mucho, te dieron recursos extraordinarios. Recuerdo los 300 millones de pesos para el parque industrial y el distribuidor vial. O sea, no tuviste conflictos cuando no lograste refrendar León para el PRI y después de todo ese apoyo. O sea, ¿a qué obedeció? ¿Dónde se da el quiebre? ¿Por qué con todo el respaldo federal no logras consolidar la posición del PRI en León? Bueno, para empezar, fui la presidenta de todos los alcaldes del país, de la FENAM y luego de la CONAM. Y eso nos sirvió muchísimo para bajar recursos porque eso me permitió... Y te creemos. Presidente Peña, Luis de García. Peña y los alcaldes. Se notaba, era evidente. Yo trabajé para que se dieran fondos especiales para los municipios que tuvieran más necesidades. Yo manejaba talleres y cursos para que pudieran bajar recursos. Aquí, por ejemplo, en León hicimos una unidad de inversión profesional que incluso no metimos a políticos. Sacamos a algunos que habían entrado ahí pero que no habían dado resultados, que me generó problemas dentro de mi partido. Pero yo lo que quería era fortalecer esa unidad que era la que me iba a ayudar a bajar recursos. Porque tú no llegas a México y porque le caigas bien al presidente te da el dinero. Tienes que tener proyectos. Y yo me enfoqué directamente en bajar recursos, no en perseguir a la administración anterior. Y a estar buscando cómo lo que no podía hacer les echaba la culpa. Yo me dediqué a ver para adelante y a buscar el bienestar de los leoneses. Obviamente hubo un trabajo, y se lo dije un día a Línea Altamirano, lo felicito porque su trabajo de oposición fue muy bueno. ¿Qué pasó? Bueno, adentro del PRI también yo levanté ámpula. Quienes te veían con pocas posibilidades de que tú ganaras, quien no esperaba que ganaras. O los que no pudieron obtener algo en mi administración, algún negocio, alguna prebenda, pues también eran enemigos. El PAN hizo su trabajo. Se divide el grupo que llega, que me apoya, porque cada quien empezaba con sus intereses particulares. Y la ambición de algunos también, bueno, pues fue muy complicado. Yo tenía... ¿La calificación de tu administración? O sea, un distanciamiento. Creo que hubo un desgaste, que es un desgaste natural porque llegas y generas muchísimas expectativas. Pero aparte, bueno, pues hubo gente que se dedicó a desprestigiar a la administración. Se cometen errores como humanos, pero no los que sistemáticamente dijeron. Me auditaron por todos lados, miles de auditorías. Es la primera vez que el municipio de León tiene una auditoría integral. Y hablaban de corrupción por todos lados. Tenían a la Auditoría Superior de la Federación, la del Estado, la Contraloría. Y sin embargo, bueno, pues no han podido armar nada porque no había. Y era descalificar todo, todo. Si pones las bolas en el centro, es que las bolas no sirven. Si haces la obra del centro, es que estás generando problemas al comercio. Todo lo que Bárbara hacía era, la oposición buscaba cómo descalificarlo adentro, los priistas algunos también. Entonces, yo tuve que batallar contra todo esto y sin embargo, nunca dejé de ver para adelante. Yo voy a hacer lo que considero que es el bienestar para los leoneses y en algún momento lo verán. Como hoy voy al centro y la gente me dice, oye, gracias porque hiciste la obra. Y se nota la diferencia de lo que yo hice y de lo que está ahí. El distribuidor me vinieron... Sales a la calle y cómo te va a platicar. Bien. ¿Cómo te va hoy? Bien. ¿Tú no tienes ningún temor de dejarte ver en línea? Nunca he dejado de salir a la calle. Me encanta ir, por ejemplo, a los mercados. Me decías hace rato que el señor te reclamaba porque no estabas chambeando. Porque me vio corriendo. ¿Pero atiendes a esos tipos de diálogos? Sí, afortunadamente no tengo nada que ocultar, no tengo miedo. Me han citado mil veces, ahí estoy, les dije, iré 14 mil millones de veces, como fueron los recursos que yo bajé, cuando me citen. Si alguien lo dije y toda mi administración lo dije, si tienen pruebas, preséntenlas. Yo no voy a solapar a nadie, yo no voy a proteger a nadie. Pero yo no voy a vivir de rumores y de rencores entre una gente y otra. Querían acabar a nuestro equipo y que yo cobriera a tal o cual persona. No, tienes elementos presentes en la denuncia. Porque aparte, tú no le das a alguien lo que quiere y se molesta. Pero el PRI después del PRI en León no quedó fuerte. O sea, hoy no tienes un link Altamirano. El PRI en León no tiene un link Altamirano que esté encima de la administración. ¿Qué pasa? O sea, era flor de un día la administración de Bárbara Botello y la recuperación de León para el PRI. No era parte de un proyecto. Tú misma hablas de un proyecto. ¿Qué pasa con ese proyecto? Bueno, lo que acabo de comentar, hay una división, cada quien ve sus intereses. ¿En tu propio equipo? En el propio equipo, sí, hubo traiciones. Bueno, hasta el caso del doctor Villasana, quien nunca participó en nuestra... Ya empezaste a dar números. Ya lo sacamos a él. Bueno, porque muchos de los problemas que hoy tenemos fueron generados por el señor. Porque tú cuando vas a dejar una administración, independientemente que venga otro partido político, tú tienes que dejar las cosas en orden. Entonces, si había observaciones de Contraloría, de la Auditoría del Estado, dedícate a dejar todo bien cerrado. Y no lo hizo. Entonces, hoy hemos tenido que trabajar. Yo soy abogada, entonces, tengo un despacho, atiendo las cosas. Pero para quienes no son, no están en esto, pues ha sido muy complicado. Quienes no eran políticos y entraron a la administración, ha sido una... Dos nombres que tengo. Roberto Pesquera, Pepe Martínez. ¿Cómo los verías hoy? ¿Serían de los que ratificarías o de los que cambiarías? Bueno, te voy a decir que gracias a Roberto Pesquera, al profesionalismo que tuvo ahí en la tesorería, se recaudaron millones de pesos que no se habían recaudado jamás. Se dejó en el tema, por ejemplo, de los prediales actualizados. Lo que han hecho ellos ahorita es gracias al trabajo que dejamos. La unidad de inversión que hoy tiene León, que no la han aprovechado, nosotros la dejamos. Hizo su trabajo. Están algunas auditorías ahí, bueno, pues que le revisen al señor. Pero hizo un trabajo importante porque por eso bajaron 14 mil millones de pesos. Entonces, ahí está. Pepe Martínez fue un buen constructor. Les voy a dar el ejemplo más claro. El malecón del río. Cuando llegamos, acuérdense cuántas veces se desgajó el malecón del río y le ponían curitas. Pepe Martínez me dijo, a ver, tengo dos opciones. Entonces, una, acabar en 15 días, darle una chaineadita, o tardo casi dos meses y te voy a hacer un carril más y voy a dejar bien hechas las cosas. Nada más que por ahí pasan algunas personas diario que pueden generarnos problemas porque la obra va a tardar. Ya saben quiénes son. Ese es el camino. Y aquí tenías que pensar en todo eso. Yo dije, si hacen las cosas bien y si nos van a estar pegando porque vamos a hacer las cosas bien, hazlas. Las obras estuvieron bien hechas, bien hechas. Hoy hay un tema del bulevar, digo, del distribuidor, en donde dicen que se cambió el proyecto. El proyecto lo cambió el municipio. Este municipio. Este municipio. El doctor López. Desde la época del doctor Villasana, Carlos Medina pide ahí algunos colonos que se modifique el, como viene el proyecto de la federación, para el distribuidor. Y en eso se han tardado, pero yo creo que no tenemos que atender a los intereses particulares. El proyecto se hizo pensando en un proyecto de ciudad. Y por eso tantos años no lo pudieron hacer porque todo mundo opinaba. Se hace un proyecto de ciudad, no pueden cambiarlo por intereses particulares. Entonces, fue muy polémico porque, a ver, si la obra me dicen, no sé, el paradero. El paradero puede quedar un poco más amplio, ya vimos. Entonces, pero tiene que ver unas ampliaciones. Hazla. Entonces, se hicieron bien las cosas. Yo quiero saber una obra que hayan determinado que hubo corrupción. Hubo ampliaciones, pues sí las hubo en muchas obras. Ahí está Timoteo Lozano. Es algo que me llama la atención. Ya si las obras responden al PAN o responden al PRI, la gente no está viendo eso. La gente tiene un reclamo. Todos ustedes están bajo sospecha, los políticos. Y creo que incluso después de lo que pasó en México esta semana, con el temblor, el asunto se pone más en blanco sobre negro. Pero yo pienso que era lo que venía acumulándose. ¿Te parece que hagamos una pausa para entrar en ese otro tema? Sí, creo. Regresando. Y sirve que aquí se organizan un poco los muchachos con el tema de la luz. Con mucho gusto. Continuamos en un momento. Gracias.